En este momento hago entrega en material de la información del proceso de la entrega-recepción. Dos años han pasado ya desde que ganamos, ¿no? Tiempo que nos ha permitido aprender muchísimas cosas, grandes experiencias, conocer gente muy valiosa. Para mí significó que mi población, pues como Atitlán, tuviera la oportunidad de tener lo que nunca antes pensó tener. De yo poder jugar en una cancha de fútbol que merecía tener mi pueblo, en donde no me ensuciara mis piernas ni me enlodara mis pies. Para mí ha significado los momentos más bonitos de mi vida y de mi familia. Sentí júbilo, sentí mucha alegría y sentí que ahora sí iba a poder cambiar la historia del municipio. El de la terminación de un largo periodo de insatisfacciones por los gobiernos corruptos e ineficientes que habíamos tenido. De un gran esfuerzo, de un equipo de trabajo que supo ganarse la confianza de los habitantes de Trajumolco y Azuñiga. La culminación de un sueño largamente anhelado, pero sobre todo el rompimiento de un paradigma político en Jalisco, que un gobierno de izquierda pudiera entrar a la zona metropolitana. Las elecciones del 5 de julio hizo posible que muchas de las personas, hombres y mujeres que han luchado por tener gobiernos distintos, se hiciera realidad. Una vez que ganamos la elección con este margen tan importante, empezaron los trabajos para proyectar hacia dónde queríamos llevar al municipio, cuáles eran nuestras prioridades y Alfaro nos pidió que trabajáramos para el primer año y medio completar prácticamente las grandes obras que tenía que construir esta administración. Llevar a la práctica la teoría, el ser congruentes entre el decir y el hacer. Teorizar la izquierda es muy sencillo, ejecutarla ya no tanto. Si bien hemos estado avanzando, se han notado los cambios, la gente nos percibe de manera diferente, como una administración que sí trabaja, que sí responde a los retos y que sí ha respondido a los compromisos que hizo. Significa trabajar por la gente y para la gente. Significaba empezar a mostrar que un político diferente, un político joven, un político con muchas ideas, un político que rompe todos los estilos tradicionales de la política, pudiera demostrar cómo se gobierna desde una concepción distinta. Ahí empezamos a marcar la diferencia y que estamos seguros que con el trabajo que hemos hecho desde el 2 de julio, como equipo político y a partir de este año y medio que estamos gobernando, estamos marcando la diferencia en Jalisco. Hoy tenemos un gobierno que puede ver de frente, de cara a sus ciudadanos, pero además es un gobierno que gobierna con los principios de la izquierda, es decir, para las personas más desprotegidas, para los que menos tienen, y lo hace con mucha efectividad y con mucha honradez. Tlajomulco es la entrada sur de la ciudad de Guadalajara, Tlajomulco es el municipio con mayor vocacionamiento para crecer de la mancha urbana, Tlajomulco es el tercer municipio de Jalisco en extensión territorial, pero desgraciadamente Tlajomulco no tenía las condiciones de un gobierno que estuviera adecuado a su realidad. Empezamos a marcar la historia desde que se moderniza el gobierno de Tlajomulco. Tuvimos la oportunidad de tener un gobernante que sabe lo que hace. Porque hoy se hace una política pública abierta, transparente, de contacto con la ciudadanía, responsable, eficiente, y que nos ha demostrado en los hechos que se puede gobernar bien y que se debe gobernar bien en Tlajomulco. Tlajomulco es una historia que va firmemente vinculada al pueblo, a quienes realmente son los héroes del país, lo que los construyen día a día con su trabajo. En todas las comunidades del municipio, la historia está reflejada en todos los cambios que ha habido de todos los gobiernos pasados que nunca se preocupaban por la gente, que no sabían que el dinero del pueblo era para el pueblo. Somos el municipio líder, somos quien va encabezando prácticamente todos los programas en infraestructura, en obra pública, en desarrollo humano, en desarrollo social. Tenemos logros muy significativos en temas que parece que a los políticos tradicionales no les son importantes. El combate a la corrupción, la eficiencia administrativa, los programas sociales de beneficio a la generalidad, la dotación de infraestructura para el municipio de Tlajomulco. Todo lo que por 18 años parecía imposible de lograr, Enrique Alfaro y el equipo que estamos gobernando en Tlajomulco estamos marcando que es posible llegar a esa realidad. Pues ha confiado mucho en que Cajititlán, que es nuestro producto principal, crezca. Él está apostando, está buscando presupuestos, está haciendo cosas maravillosas por el municipio y sobre todo por esta parte turística. El hecho de cambiar la historia de Tlajomulco durante estos dos años abre toda una posibilidad para poder cambiar la historia de Jalisco. Espero mucha responsabilidad hacia nosotros como funcionarios públicos y hacia la misma gente. Espero que siga algo bueno para nosotros como municipio. Con conciencia, con ganas de trabajar, con ganas de hacer un cambio. Que la laguna de Cajititlán sea uno de los puntos principales dentro de Jalisco. Mantener el Tlajomulco en el liderato político, económico y social que ha mantenido durante este año y medio de gobierno. Vale la pena hacernos la pregunta de si es posible cambiar la historia de Jalisco. Yo estoy convencido de que sí es posible y que seguramente el 2012 dará una gran oportunidad para ello. Enrique, en algunas palabras, alguien diría que es un work alcohólic. Es alguien que trae toda la agenda del municipio. Tiene un tablero en su cabeza en donde perfectamente identifica cada una de las áreas, cada una de las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos. E inmediatamente nos está hablando todos los días a las 7 de la mañana para decir qué pasó con lo que tú tienes que hacer. Lo que más le admiro de él es su disciplina, su claridad de objetivos y que además siempre sabe trabajar en equipo. No toma decisiones solo, toma decisiones colectivas y que se necesita alguien que tenga pantalones. Y esos pantalones me parece, pantalones y faldas, no importaría. Pero en este caso, esta persona que tiene la determinación con las decisiones firmes, me parece, alguien diría otras palabras, que tiene con qué topar, es evidentemente quien es el líder de nuestro proyecto en este momento, que se llama Enrique Alfaro. Su nombre tenaz, audaz, trabajador, responsable y con una profunda vocación de servicio. Su manera de preocuparse por las comunidades, su manera de preocuparse por ver dónde se inundaba, su manera de preocuparse por dónde estaban las familias más vulnerables. Para mí fue una gran alegría ver que un presidente venía con todas esas cualidades y que tengo que seguir adelante con el ingeniero porque yo espero más y más para poder ayudar a todas las personas del Estado, adultos mayores y familias vulnerables. Yo creo que Enrique Alfaro es muy inteligente, tiene mucha capacidad. Para mí es una persona que es muy preparada. Y tiene la visión para lograr, o sea, si esto ha hecho por Tlajomulco, que no podrá ser por Jalisco. Enrique es el mejor ejemplo de cómo un político puede hacer lo que piensa, decir lo que está pensando y es el político, yo creo, en Jalisco que más representa a los anhelos de justicia social, los anhelos de esperanza que tienen todos los ciudadanos de Jalisco. Alianza Ciudadana será el vehículo a través del cual muchos hombres y mujeres de Jalisco se articularán en torno a un programa de gobierno para Jalisco. Lo que creemos nosotros, lo que queremos construir es un movimiento social, ciudadano, parecido al que en algún momento hizo Obama, en que logró de abajo hacia arriba construir un movimiento social y que le pueda dar la vuelta a los partidos políticos. Queremos que los uniformes y útiles escolares lleguen a todo y cada uno de los rincones del Estado. Queremos tener mejor vida social para todos los jaliscenses y lo vamos a lograr, poco a poco, con Alianza Ciudadana. Este es un movimiento que no tiene tiempos, que vamos a seguir luchando. Quizás hace 20 o 30 años soñábamos con la posibilidad de ser gobierno, de transformar las cosas. Y yo creo que ese sueño cada día pasa más dentro de nuestras venas y seguimos luchando por eso. No es 2012 o 2015, sino es la lógica de transformar la forma en que los ciudadanos y en que la gente de Jalisco percibe la convivencia, el gobierno, el ser ciudadano. Alianza Ciudadana será, sin lugar a dudas, un protagonista de la transformación de este Estado. Gracias por ver el video.